Autoridades investigan el hecho en el que un hombre fue baleado en horas de la madrugada de este viernes en un sector del barrio La Campana, Comuna 1 de Barranca Bermeja. La víctima, de ocupación vendedora ambulante, fue identificado como José Luis Petana, de 42 años, conocido en la zona como Platanito. Bomberos voluntarios llegó al lugar del atentado y trasladó al hombre a centro asistencial, en donde murió horas después. De este hecho también se reporta una mujer herida, la cual fue ingresada al hospital regional con una herida en uno de sus hombros. La mujer se encuentra fuera de peligro.